Nos encontramos en las instalaciones de IDLATS con Doménica Villén, especialista del programa de cambio climático y bosques de DART y Pavel Aquino, especialista ambiental en minería y recursos hídricos, para conversar sobre la historia de la gestión del recurso hídrico en el Perú. Desde una mirada en perspectiva de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde podemos llegar y también a dónde quisiéramos llegar, ¿no? También, ¿cuál es la tendencia? Empecemos a conversar primero con Pavel. Cuéntanos cómo son estos paradigmas que van surgiendo en la historia del Perú sobre el recurso hídrico. Henry, muchas gracias. Efectivamente, la historia hídrica en el Perú tiene momentos muy fuertes, porque han implicado bastante mejoras en la población, pero también a la vez esto ha demandado bastante o intenso trabajo de parte de las comunidades, la población, por acceder a un recurso hídrico más oportuno y con mejor calidad. En el caso del tema hídrico, históricamente, de las primeras normas que empiezan a regular estos recursos hídricos, podemos ver en la época de los años 1700, más o menos, y en ese contexto estamos hablando de una regulación predominantemente con orígenes españoles. Y este proceso de regulación, de gestión del agua, con ese enfoque español, duró más o menos hasta el año 1902 aproximadamente, donde hay un cambio de la ley que se llama la ley de las aguas. Y esto se caracteriza porque este código, este código, tal como se llamó, daba privilegios a la actividad privada. Existió propiedad privada del agua y del suelo, y donde también a la vez había grandes latifundios en ese periodo. El periodo que se registra de este marco que se desarrolla en Perú es más o menos hasta los años 1969. ¿Por qué los 69? Porque en el año 69 ocurre un elemento muy importante también, pero en el tema de recursos hídricos, que se cambia ese código de aguas por la ley de aguas. Y esta ley de aguas que se apruebe en el año 69 rompe cómo está formulada la ley. Entonces rompe la propiedad privada. ¿Y por qué cambia? ¿Cuál es el contexto sociopolítico en el momento en que surge esta ley de aguas? Estábamos hablando de un periodo donde entra un presidente políticamente, y la visión también del presidente del Estado, el señor Velasco Alvarado, era más relacionada con el campo, con el campesinado, etc. Y su visión también era en ese tiempo de recuperar propiedades de privados hacia el país, el retorno hacia el país. En ese contexto se cambia la ley de aguas, que era mucho más antes, por la ley de aguas. Entonces, se retorna, se hace que el recurso hídrico sea de acceso público y de la nación, y a la vez establece que se limita la propiedad de las tierras, en muchos de estos casos orientadas a la actividad campesina, agraria. Esta ley del año 69, lo malo de esta ley era que en su momento era más sectorista, y, claro, tenía bastante peso en el sector agrario. Esta visión sigue manteniendo el tema de que el agua sea de acceso público, el Estado es propiedad del agua, hasta su modificación con la ley de recursos hídricos en el 2008. Cuando se modifica la ley de aguas con la ley de recursos hídricos, se sigue manteniendo que el agua es de la nación, nadie tiene propiedad sobre recursos hídricos, y a la vez se cambia la visión sectorial por una visión más integrada, la visión más integrada de los recursos hídricos. Estamos en proceso, se supone que este proceso es un proceso largo, pero ya hay modificaciones inclusive en la ley de recursos hídricos en los últimos dos años, que de alguna manera han tenido que ver con una mejora en las organizaciones de los Juntos de Usuales para una mejor administración del agua, otras modificaciones como la participación de DIGESA en la opinión del otorgamiento de invertimiento, que está cuestionado también porque DIGESA le da una opinión desde el punto de vista de salud, pero actualmente no participa. Sin embargo, podría mejorarse más adelante con el fortalecimiento de la autoridad del agua, a fin de que también en sus opiniones incidiera bastante la opinión sobre la salud. Entonces, ¿y hacia dónde estamos yendo? Tenemos desafíos. Desafíos, como por ejemplo, si ya el recurso hídrico tiene que ser gestionado integralmente con enfoque de cuenca, gestión integral de cuencas, el desafío que tenemos es formar los consejos de cuencas. Los consejos de cuencas son espacios donde se discute la política de la cuenca, cómo gestionar, qué hacer para mejorar la cuenca, cómo ordenarse, organizarse, de tal manera que sea este espacio un espacio rector para que pueda mejorarse esta gestión hídrica en estos comunes de cuencas. Sin embargo, aún no tenemos los consejos que debería tener. ¿Por qué? Tenemos 159 unidades hidrográficas. De estas 159 unidades hidrográficas, deberían aglutinarse estos consejos, espacios, para poder gestionar mejor. Pero sin embargo, no se están dando. Tenemos poco más de 5 o 6 consejos de cuencas y deberíamos tener a lo más, por lo menos, llegando sobre los 15. Entonces estamos bajos. Y por qué es por un tema de que hay todavía una creencia de las autoridades políticas de que sí se juntan, porque efectivamente las cuencas, que es una delimitación territorial, abarca delimitaciones políticas. Por ejemplo, el río Marañón pasa por Huaraz, Cajamarca y sigue su rumbo. Entonces, los gobiernos regionales de Huaraz y Cajamarca deberían ponerse de acuerdo para gestionar un consejo de cuenca, pero no hay ese ánimo de que ambos sean juntados y llevar una buena administración en la cuenca. No, no hay ese ánimo todavía. En la costa sí hay consejo de cuencas, pero necesitamos que esas experiencias de una mejor cuenca integrada con esos consejos se repliquen. Pero esto va a pasar por más educación, con la población, más presencia del Estado, principalmente. Entonces los paradigmas que surgen en la legislación de recursos hídricos, podríamos decir que es a partir de 1902 un enfoque mucho más privatista del agua. En 1969 con la reforma agraria, de alguna forma se da un enfoque mucho más de propiedad estatal el agua de la nación y sobre la base del campesinado y la agricultura. Y la actual legislación de recursos hídricos del 2008 gira en torno a qué actividades fundamentalmente, en torno a qué se construye esta nueva regulación. ¿Solamente agricultura, minería o se ve el amplio espectro de otras actividades? Eso, a partir de 2008 lo que se espera con esta ley de recursos hídricos es tener una gestión desde un punto de vista ambiental. Y cuando hablamos desde un punto de vista ambiental, estamos hablando multisectorial. Todos los sectores participan porque todos son los responsables de lo que pueda suceder entre una cuenca. Por ejemplo, tenemos un tevedero en un caso, por ejemplo, la cuenca del río Mantana. En la cuenca del río Mantana tenemos por la parte alta actividades mineras y va bajando en la parte media actividades eléctricas. Y en ese proceso también tenemos actividades agrícolas. Entonces, convergen, aparte de las actividades propias de la población. Entonces, vemos que convergen diferentes sectores productivos. De alguna manera, un sector y otro sector son responsables de los efluentes que pudieron generar. De la calidad del agua. Y a la vez también, uno que el otro son responsables de la cantidad del uso del agua que pudieron acceder a esta cuenca. Para la población, que es el sector saneamiento, es importante no solamente la cantidad, sino la calidad del agua. Y si en la parte alta el agua no es buena, donde hay un sector, si no hiciera el tratamiento adecuado, pues esto podría devenir en una afectación a la cuenca baja para captar el agua para potabilización, por ejemplo. Entonces, hay sinergia entre los sectores productivos. Entonces, esa visión de que se junten estos sectores, los usuarios de las comunidades, etc., promueve la ley de recursos hídricos. Que se junten todos para que de manera articulada, integrada, mejoren la eficiencia para gestionar mejor la cuenca de recursos hídricos. En cantidad, calidad, oportunidad. Que son temas que promueve la Autoridad Nacional del Agua, quien es entidad competente y rectora de la gestión de recursos hídricos. Y que a la vez se mire con un enfoque más sostenible. Ese es el nuevo paradigma. A diferencia de lo que en los años anteriores era más sectorista la gestión del agua. Entonces, el paradigma actual basa fundamentalmente en preservar el ambiente, la salud humana y de otras formas de vida. Y en ese contexto se establece la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Se construye a partir de ese momento. Y de allí para adelante, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. ¿Cómo se portan? ¿Cuál es la tendencia a proteger más el ambiente y la salud? ¿A sectorizarse? ¿Cómo es esto? ¿Lo podrías explicar, Pavel? Bueno, exacto. Mira, ese es un tema muy importante porque tenemos un antes y un antes, sobre todo en el tema de la calidad del agua. Con el año 69 que se promulga la Ley General del Aguas, también se introduce por primera vez los estándares entre comidas. Porque en ese momento se llamaban niveles de calidad del agua, ¿no? Actualmente lo conocemos como estándar de calidad. Entonces, en el año 69 también se aprueban los niveles de calidad con la finalidad de proteger y que las actividades que estaban en curso se adecuasen para que no dejaran de impactar el agua. Antes del 69 no había regulación sobre algunos estándares. Por eso que podemos ver muchos pasivos ambientales que encontramos en las cuencas, ya sean mineras, ya sean industriales. Son generadas también desde la época muy antiguas que no trabajaban con estándares o niveles de protección del agua. Ok. En el año 69 se aprueban los primeros estándares en el Perú de Cali con relación a la protección del agua. Y el tema ha sido de que el proceso de implementación de esos estándares ha sido muy lento, ¿no? Y es más, no hay registros de que las empresas hayan presentado sus planes de adecuación, ¿no? Y estos estándares los hemos usado prácticamente casi 30 años, porque la Ley de Aguas que se promulgó en el 69 se modificó en el 2008 con esta Ley de Recursos Sírgicos. Y en el 2008 sucede también algo muy importante. ¿Qué pasa? Que en el 2008 se aprueban los nuevos estándares de calidad ambiental para agua. Entonces estamos hablando, el cambio es completamente distinto, el enfoque es distinto. Porque la protección de la calidad del agua entre el 69 y el 2008 era en función a los usos, a los usos que se destinaba el recurso hídrico. Por ejemplo, si en determinada cuenca se destinaba el uso para agricultura, se le comparaba con el uso para agricultura y había niveles de calidad para agricultura. Y se les denomina clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 6. Con la del 2008 cambia este enfoque. Pasamos de los usos más específicos por categorías. Categorías 1, 2, 3 y 4 categorías. Y por cada categoría, dependiendo de la prioridad, se establecieron subcategorías. Entonces, pasamos de lo que el control era por clases y por usos, a un control era calidad por categorías y niveles más específicos del agua. Además, en los niveles de calidad de 69, los parámetros eran aproximadamente entre 12 a 14 parámetros. Con los nuevos estándares se incrementan los parámetros de control del agua. Estamos hablando, en promedio, un poco más de 30, 40 parámetros de calidad del agua. Desde lo que es físico, químico, biológico, orgánico e inclusive parámetros que ayudan a controlar mejor las actividades petroleras. Cosa que no había en la anterior situación. Entonces, podemos concluir que hay un avance con la aprobación de nuevos parámetros. Sin embargo, después del 2008, en 2015, no habiendo pasado más de 6 años, se hacía una modificación de los estándares del año 2008. Básicamente, en el tema del agua y los parámetros que se modifican tienen que ver con parámetros estrictamente relacionados con actividades de hidrocarburos y con actividades mineras. Entonces, la población cuestionó estos temas porque en algunos parámetros se flexibilizaban los valores. El sustento que se mencionaba era que había legislaciones internacionales que se habían actualizado. Sin embargo, revisando esas legislaciones que supuestamente estaban actualizadas, como por ejemplo, estándares de Ecuador o de Colombia, eran de los años 80, de los años 70, o sea, más antiguos que en la misma fecha que se aprobó los estándares de calidad del agua. Y eso fue un cuestionamiento que hasta no se llevó a explicar claramente con cuál ha sido esa lógica. Y posteriormente, el 2017 se modifica, o sea, no han pasado más de 2 años y nuevamente se vuelven a modificar los estándares de calidad del agua, cambiándose los criterios para el uso. Entonces, de acá adelante tenemos un enorme esfuerzo que tiene que hacer el Estado para explicar a la población cómo se aplica, cómo se protege la calidad del agua. Es decir, desde 2008 a la fecha hemos tenido cerca de dos modificaciones de los ECAS. Estas dos modificaciones de los ECAS para la población implica una confusión, porque no podemos estar modificando, modificando temas que son esenciales y que están relacionados con la protección de la salud y sobre todo con la seguridad hídrica de la calidad del agua en nuestro país. Ese es un desafío muy enorme que tiene el Estado y no solamente la autoridad nacional del agua, sino la entidad en materia ambiental, en este caso es el Ministerio del Ambiente, porque los estándares para que se aprueben pasan por opinión del Ministerio del Ambiente. Y ese es otro tema también importante, que actualmente los estándares se aprueban por la PCM, o sea, se somete a votación a propuesta del Ministerio del Ambiente y luego es aprobado por el decreto supremo de la PCM. Esto es por la 30-230, ¿no? La ley 30-230 que cambia. Antes lo aprobaba directamente el Ministerio del Ambiente. Entonces hay una suerte de complicar un poco más el proceso de aprobación de estos estándares que de alguna manera limitan conciertamente a la autoridad ambiental. Sin embargo, yo creo que este es un desafío para las autoridades ambientales, para hacer más estudios sobre todo, estar efectuando los monitoreos, estar procesando la información y que esa información también sea del ciudadano. ¿Para qué? Para que con el tiempo podamos contar con información mucho más real y con esta información mucho más real podamos ya actualizar los estándares. Los actuales estándares son un copy page de otros estándares internacionales y lo que necesitamos es estándares a nuestra propia realidad. ¿Por qué? Porque el campesino peruano no tiene las mismas condiciones de salud o nutrición que un poblador de otro país desarrolla. Por ejemplo, en la modificación de los ECAS del 2017 se compara con informes de Canadá y Estados Unidos. Pero el ciudadano canadiense y Estados Unidos tiene niveles altos de nutrición y de salud. En cambio, un poblador de la zona de Bocabelica, un poblador de la zona más vulnerable, golpeada por la pobreza y con bajos índices de salud, anemia, etc., no va a resistir al impacto de un contaminante si es que este ingresa a su organismo. Entonces, todos estos temas es muy importante considerar para determinar un estándar. Esta información no la tenemos, no está sistematizada, pero con el futuro deberíamos empezar a trabajar para hacer estándares mucho más específicos. Y lo que nos dices se desprende de que estos estándares de calidad ambiental, la medida que impactaban en poblaciones indígenas que utilizaban a los ríos o recursos hídricos como elementos para poder tomar agua o hacer sus necesidades o con fines recreacionales, debieron ser objetos de consulta, ¿no? Yo, a mi criterio personal, debieron ser consultados porque de alguna manera los va a afectar a ellos. Por ejemplo, si el Estado aprueba un valor con un nivel 1, por decir, y la población estaba concientizada que ese nivel no debería pasar, y si mañana más tarde se eleva de 1 a 2, entonces la población por lo menos debería alertarse, avísale, oye, ya no se va a controlar con 1, sino sobre 2, y eso evaluar qué impacto va a tener sobre la población, porque ellos son los que van a ser afectados. Y por lo tanto, hay una correlación directa entre la política que se va a establecer al modificar números y el impacto en la salud. Y yo creo que sí, sí, hay una... O sea, al menos técnicamente hay un sustento de por qué sí es necesario que se deba incluir a la población cuando se van a hacer este tipo de modificaciones, porque están vinculadas directamente con la salud de la población. Pese a que en la ley y el reglamento hablan de un enfoque intercultural en el aprovechamiento del recurso hídrico, ¿no? Es una de las cosas que uno descubre allí, ¿no? En la ley de recursos hídricos hay un capítulo sobre Amazonía y comunidades indígenas. Y ahí es muy claro este artículo de la ley de recursos hídricos que se debe trabajar directamente con estas comunidades indígenas, todo tipo de política. Y máximos los estándares de calidad, los límites máximos de los sectores. Y con mayor razón, si estamos hablando de valores. ¿Por qué? Porque también en algunas comunidades, este... Mira, muchas comunidades, ¿cómo acceden al recurso hídrico? No tienen plantas de tratamiento, no tienen potabilización de las aguas. Muchas de estas consumen directamente de la fuente. Exacto. Y la fuente puede ser una quebrada o puede ser un buqueal, un manantial. Y entonces, ellos al consumir directamente, son más vulnerables. Y si aguas arriba de su fuente de captación pudiera haber una fuente que estuviera elevando algunos parametales o coliformes, etcétera, les va a afectar directamente a ellos. Y si es que la política dice que vamos a permitir un poquito más de contaminantes, por lo menos ellos deberían salir de eso. Y hay un caso muy particular. Los pueblos indígenas, en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial Coapacorina, Guanantis, se ha detectado que está siendo contaminado por mercurio. Ellos no tienen plantas de tratamiento, obviamente, porque están aislados de la sociedad. Y allí las autoridades tienen que fiscalizar mejor de dónde viene ese mercurio y cómo evitar que incluso los peces se contaminen. No solamente ese recurso hídrico, sino también el recurso hídrico que está envuelto en él. Y la cadena alimenticia, que eso implica, ¿no? O sea, es todo un impacto mayor al que en principio uno podría entender, ¿no? Exacto. Pero para eso yo pienso que es necesario que el Estado también los acompañe estableciendo programas de un material mucho más estricto y determinando la causalidad o la fuente que podría estar originando la presencia de estos mentales. Porque también es cierto que en nuestro país la formación geológica es de tipo cuaternario. ¿Qué significa que sea de tipo cuaternario? Implica de que las cordilleras que se han formado han hecho que esa evolución de que se formen se vayan formando a la vez metales, minerales. Eso es ventajoso porque eso ha hecho que tengamos metales polimentálicos y a la vez también hace que estén presentes, ya sea en los recursos naturales, ¿no? Pero su afectación de esos metales, la mayoría de los cuerpos, de los estudios que yo hice, los cuerpos de agua transportan metales, pero en niveles muy ínfimos, que no son, que no podrían ser, digamos, tan impactantes para la salud. Claro, hay ríos como en los ríos del sur, que la carga de metales es alta porque son de origen volcánico y están desprendiéndose, ¿no? Claro, y la población tampoco consume directamente esa zona. La población, el indígena sabe de dónde consumir el agua porque ellos ancestralmente han visto que esa fuente no les genera impacto. Para eso el Estado debería acompañarles en las comunidades, estar con ellos y hacer mutiros muy frecuentes para hacer eso. No solamente, como bien tú dices, en la salud y en el agua, también en las especies acuáticas, los peces, las algas, todo un ecosistema acuático para estar evoluando. Los sedimentos, por ejemplo. Los sedimentos también son fuentes que pueden hacer mutales y hacer estudios de trazabilidad, que es importante para definir dónde está la fuente, cómo se transporta y a dónde está llegando y qué efecto va a generar ese tema, esos tipos de estudios no los he visto. A propósito de eso, y lo comento, a ver si ustedes tienen alguna opinión, en el caso de la hidrovía amazónica va a haber un dragado de los ríos en algunas zonas denominadas malos pasos donde se acumulan sedimentos y evidentemente cuando se drague esos sedimentos van a incorporarse en el torrente del río y van a circular. No estoy tan claro sobre esos límites máximos permisibles que podrían existir en este caso, ¿no? O sea, cómo poder controlar la calidad del agua midiendo el máximo de estas partículas que pueden estar suspendidas en el río para que no afecten la salud de las personas y también de la diversidad biológica, ¿no? ¿Saben algo al respecto? Bueno, de hecho se están desarrollando estudios para ver cuál es el impacto real del proyecto de hidrovía amazónica sobre el ecosistema acuático del río. Sin embargo, no hay certeza de cuál va a ser el grado de contaminación. Por lo tanto, eso permite de alguna forma dar sustento tanto a pueblos indígenas que están aledaños al río, ¿no? Y también a sociedad civil de poder decir que el proyecto no es viable, ¿no? Y que no se acomoda a un desarrollo sostenible como es lo que se pretende promover como inversión en el país. Y eso da un mérito a pasar a un segundo tema que me parece muy importante que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? O sea, esta hidrovía amazónica va a tener que pasar por un estudio de impacto ambiental que debería ser consultado como lo piden las organizaciones indígenas como Orpio o AIDESEP. Y en ese contexto quería saber su opinión sobre cómo han visto la evolución del sistema nacional de estudios de impacto ambiental. ¿Ha sido en franca mejoría? ¿Estamos en un momento donde todavía podemos perfeccionar algunos elementos? ¿Qué piensan al respecto? Yo quería opinar esto partiendo del tema del dragado. De mi experiencia en minería, actualmente el gobierno y la sociedad civil es testigo de los efectos que genera la minería informal en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Y en Madre de Dios, muy al margen de lo que se hace en Tarmopata, también se hacen cuerpos de agua, se hacen entidades de dragado. Y estas entidades de dragado y de succión del sedimento, del lecho del río, ha implicado que se desestabilice hidráulicamente el cuerpo de agua y al desestabilizarse, lo que hace es reactivar posibles elementos metálicos que han estado estables por cientos de años y años. Entonces, al activarlos, mediante el dragado, los levantan los metales y los hacen, que puedan ser más expuestos. Y al estar expuestos estos metales al ambiente, ya sea, y al agua, los pueden, su efecto podría ser mucho más alto sobre los organismos que pudieran tener contacto con estos elementos, obvio, acumularse ya sea en los peces o en la flora, etc. Yo creo que ahí deberían tener bastante cuidado porque ya tenemos casos de dragados que son impactantes en los cuerpos de agua. Y la actividad, si es hidroalogía, no lo conozco muy bien, pero toda actividad de dragados a ver muy bien que implica remoción de sedimentos, movimientos metales, etc. Hay que hacerse un buen estudio de línea base de los sedimentos y antes de hacer todas esas actividades hay que evaluar los impactos con simulaciones, predicciones, que hoy en día ya hay herramientas. No estamos en los años 80 o 90 donde no había modelos de simulación, no había laboratorios analíticos que hicieran análisis de ICP de más de 30 metales, etc. Hoy en día hay tecnología, hay ciencia que pueden permitir a estudiar con mayor detalle a los impactos que pudieran generarse. Y es así como entro ya al sistema de evaluación del impacto ambiental. En el tema de evaluación del impacto ambiental el avance es positivo para mi criterio es positivo por si es que lo vemos desde un punto de vista histórico. En el caso del país empieza la evaluación del impacto ambiental en los 90. En los 90 estábamos hablando de una evaluación muy incipiente. No se sabía qué debería contener un estudio ambiental, no había profesionales que evaluaba, no había consultoras, las empresas mismas no tenían claro qué deberían controlar, monitorear o qué es adecuación. En la actividad minera la evaluación estrictamente pasaba por adecuarse a los LMPs. Eso era el tema de evaluación. Toda la evaluación de impacto ambiental estaba centrada a que la empresa se adecue a los límites máximos permisibles del sector minero, por ejemplo. pero hoy en día la evaluación del impacto ambiental no es adecuarse a los límites más impermecibles. Estamos hablando de hacer estudios que frente a una actividad o un proyecto económico o un proyecto económico se mitiguen los impactos no solamente desde un punto de vista al aspecto físico del ambiente o la flora sino también al aspecto social al tema de salud humana. Entonces el avance es mucho más integral entonces tenemos exigencias inclusive y normas además tenemos institucionalidad ambiental que es mucho más exigente digamos de acuerdo a las normas que se han aprobado. Sin embargo hay desafíos 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 porque hay un tema que se debe mejorar. ¿Qué cosa? que con la buena intención de generar institucionalidad se ha seccionado el ambiente se ha seccionado el ambiente y de tal manera que dice agua una institución aire la otra institución forestal la otra institución entonces pero el ambiente es dinámico exacto dinámico entonces y esto de seccionar el ambiente por instituciones en Perú hoy en día no es necesariamente ha sido positivo para generar articulaciones y respuestas inmediatas a lo que la comunidad solicita ¿por qué? porque por ejemplo si hay problemas de contaminación hídrica del agua y esta podría estar generada por una actividad económica entonces la idea es que haya una comunicación para dar una respuesta a una comunicación pero como está dividido esta institución hace su rol sus funciones de acuerdo a lo que la norma le establece y no va más allá espera que la otra institución también haga y que nos articula al final falta el articulador debería ser el ministerio del ambiente es un desafío para el ministerio del ambiente pero en los últimos tiempos estamos viendo que falta ese liderazgo para articular a todas esas entidades y reaccionar y responder rápidamente los problemas ambientales que hay en la población muchos de estos deben ir de los proyectos y actividades que fueron aprobados con estudios ambientales y y ahí esto también tienes un desafío en los estudios ambientales ¿no? porque el proceso de fiscalización ¿no? la misma fiscalización también se ha seccionado se ha seccionado ¿por qué? por ejemplo el tema de seguridad lo hace otra entidad o si no el tema del medio ambiente lo hace el OEFA pero en una operación minera convergen las dos cosas por ejemplo cuando va a colapsar una presa de relaves se tiene como caudalazo chico el ingeniero que va a hacer la supervisión técnica de este depósito de relaves inmediatamente puede estar viendo si está fallando o no está fallando y si detecta que está fallando inmediatamente comunica al ingeniero ambiental porque o al experto en medio ambiente o a sus veces porque si falla esto puede generar un impacto en el ambiente pero si se hemos seccionado el ingeniero hace su informe desde un punto de vista estrictamente geotécnico y punto pero no no está advirtido no está advirtiéndose al otro especialista que pudiera tomar acciones inmediatamente que pudieran prevenir el impacto en el caso sucediera en recursos hídricos entonces y cuando se hace una supervisión en una mina los temas de seguridad tienen relación con el tema ambiental íntimamente exacto tienen bastante relación lo mismo pasa con el tema de las tuberías en petróleo si hay una falla etcétera inmediatamente o sea si hay una falla del sistema que es un tema técnico estructural debe estar correlacionado conversado con los especialistas ambientales para que inmediatamente ambos sinérgicamente tomen acciones pero como esto está seccionado sus reportes del especialista infraestructural va a otra institución y luego la otra institución ambiental por otro lado va a hacer otros controles y no hay esa comunicación y las respuestas pues cuando sucede el evento se hacen al estiempo me hace recordar unos documentales que se llaman Segundos Catastróficos en los cuales se los traen hasta los segundos donde ocurre la catástrofe aérea o la catástrofe histórica ¿no? ¿por qué lo digo? porque recuerdo cuando INREN existía tenía la dinámica de la que planteaba PABEL o sea había una intendencia de áreas naturales protegidas otra forestal otra de recursos hídricos o GATEIR y el que daba la opinión era INRENA pero del estudio de impacto ambiental por ejemplo pero teniendo en cuenta las cuatro intendencias o las cuatro oficinas que opinaban sobre un recurso natural o sea concentraba todas las opiniones ¿no? y por otra parte me hace recordar de que Ocinerc pasa a llamarse Ocinermin adquiere la función de fiscalización ambiental y minera y parecía natural la tendencia en que Ocinermin iba a ser lo que diría es OEFA y a contracorriente se crea OEFA sin considerar que Ocinermin ya tenía una expertiz para bien o para mal en el tema de aerocarburios y minería en temas ambientales técnicos y de seguridad ocupacional entonces viendo en la historia de la gestión ambiental en el Perú probablemente había sido mejor que Ocinermin fuera a partir de lo cual se construye OEFA para no tener estos divorcios ¿crees eso que le ha sido mejor o no? ¿o estamos bien como estamos? Lo que ahorita tenemos es que cuando sucede un problema un conflicto social suscitado por contaminación o por un evento que se genera por una actividad no hay una respuesta articulada del Estado de todas las instituciones eso es lo que tenemos en este momento exacto porque la comunidad ¿qué quieren? la comunidad lo que quieren es que se les solucionen sus problemas la comunidad no sea que ven el OEFA que ven el esto que ven el... no y sus problemas son integrados y me recuerda a esa caudosa chica porque viene el ANA a ver la contaminación del 100% del río en Cabelica o Sinermin también viene y ambos nos multan por su cuenta y en OEFA pasa lo mismo por ejemplo el tema de hidrocrus hídrico perdón el tema de derrames de petróleo en Loreto donde para poder indagar en un derrame antiguo va el ANA el OEFA el CERNAP etcétera ¿no? demasiadas autoridades para ver un solo hecho y debería haber una especie de consolidación de autoridad o una autoridad única de hecho hablando bueno estamos hablando de las consecuencias y la respuesta que tiene que ser coordinada ¿no? pero ¿qué hablamos cuando hay propuestas de proyectos de inversión? por ejemplo ahora estamos en construcciones de carreteras por Noreto o Cayali sin embargo CERFOR si bien es cierto emite una opinión pero ¿dónde está la coordinación? emite una opinión en el estudio de impacto ambiental pero ¿dónde está su opinión respecto a la planificación de inversiones? ¿no? y ¿cuál es la opinión sobre el tema de deforestación y el impacto de la carretera? entonces no hay una conversación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y esta entidad ¿no? de hecho hoy día lo conversábamos en la clase que tuve la oportunidad de editar entonces había un personal de CERFOR que me decía sí estamos trabajando en temas de medidas de mitigación de cambio climático pero no hemos hablado o no sabemos cómo precisar el impacto de la carretera y la deforestación ¿no? entonces hay como que un doble discurso del impulso de la ley de cambio climático sin embargo por otro lado las políticas están yendo en contra de la mejoría de la sostenibilidad del ambiente ¿no? sí es cierto y no quiero olvidarme del tema minero me parece que es un tema no resuelto y tanto en petróleo como en minería este tema de la de Ocinermin apareciendo por un lado para el tema técnico y seguridad ocupacional y por otra parte OEFA apareciendo por el tema ambiental en algún momento eso tiene que resolverse ¿no? en las actividades extractivas es interviene en varias actividades por ejemplo en minería y hidrocarburos tenemos por un lado tenemos por un lado el OEFA que supervisa los compromisos de sus medios en estudios ambientales por otro lado tenemos el CINERMIN que supervisa el plan de contingencia la parte de seguridad ¿no? también tenemos la ANA que también realiza en el marco de sus competencias por otorgar autorización de abertimiento entonces en un año en una empresa pueden converger diferentes instituciones ¿ya? de la supervisión la visita de las entidades ¿cómo se refleja eso? ¿no? hay quien me informe eso y como ciudadano como ciudadano si quiero ir a CINERMIN es complicado si quiero ir a BORFA es complicado si quiero ir a LANA es complicado pasen en las comunidades es mucho más complicado porque las comunidades no tienen acceso y no pueden estar viniendo acá en Lima para llevar sus procesos ¿no? y claro en una empresa también es tediosa una compañía porque tienen que estar preparando el personal para que venga CINERMIN para que venga la UEFA para que venga la ANA etcétera entonces esos temas yo creo que podrían mejorarse si que hay un liderazgo un liderazgo quien se ponga las pilas para empezar a articular y orientar mejor las intervenciones y conducir a todos entonces está bien que se especialice pero mientras estas están especializadas pero mientras no haya quien lidere quien los articula pasa en el caso de Espinar un caso de Espinar han intervenido como 6 entidades haciendo estudios conclusión final no hay contaminación pero la comunidad no les cree y es evidente que no les va a creer porque se nace cuando hace de Senasa conoce sus estudios de muestreo de análisis su enfoque de Senasa es otro enfoque no es ambiental es más de salud entonces ellos no van a hacer el estudio de trazabilidad como es que llega el metal etcétera la dinámica del contaminante el transporte del contaminante no lo hacen por otro lado tienes lana que lana va a tomar una muestra puntuales muestras puntuales por aquí por allá etcétera y sus resultados de los informes simplemente se limitan a comparar si está por debajo o por encima del estándar pero no hay un estudio que me explique cuál ha sido la dinámica cuál ha sido el transporte de ese elemento de dónde ha venido cómo ha sido ese proceso ah pero el IPEN lo tiene que dar con isotopos etcétera pero hasta que sigamos esperando eso cada institución ha hecho su propio estudio se ha invertido dinero como Estado se ha generado expectativas la población y hasta ahora no se ha resuelto el tema está pendiente mientras tanto tenemos población que sigue con metales en la sangre que le están denunciando al Estado y el Estado no tiene una reacción más coherente más articulada que explique todo que articule todo y le diga a la población de manera muy sencilla esto pasa de esta manera tan sencilla pero no no hay eso no hay eso y no solamente pasa ahí sino también en las cuatro cuencas cuando Alapu abre los chinos de agua le entrega su examen médico y le dice tienes metales pesados pero no le dicen de dónde vienen esos metales pesados qué le va a pasar y lo dices en espinar también ocurre lo mismo o sea le entregan resultados a algunas personas con metales pesados pero no le dicen de dónde vienen esos metales pesados y cuál es el destino de su salud finalmente entonces nos falta articular alguien que sea el rector del tema ambiental que el Ministerio del Ambiente parece no esté ejerciendo no aparece el Ministerio del Ambiente en estos conflictos no aparece como un ente articulador que dé la opinión como lo que decía en Renate o sea que leía todas las opiniones y sacaba una conclusión final o sea no es que te las entregaba y tú sacabas tu propia conclusión sino que tú como especialista leías que decía forestal recursos y cosas protegidas y conclusión procede del proyecto no procede no es cierto eso no está ocurriendo el Minam me parece que y ahora que vamos a pasar a hablar de cambio climático y que asume 11 nuevas funciones uno se pregunta antes de llegar al cambio climático no debería ser que el Ministerio del Ambiente asuma una rectoría en materia ambiental este y no tener tanta dispersión de autoridades aún a pesar de que hay una cuestión muy peculiar en la gestión ambiental del Perú que los bosques y agua están por el sector de agricultura y el Minam tiene OEFA ¿no es cierto? y ACERNAP y eso pues parece complicado articularlo ¿no? ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿cómo salimos de este dilema? de hecho bueno la decisión de articulación es político porque con la creación del Ministerio del Ambiente con la ley que crea el Ministerio del Ambiente y también está plasmado en la ley de recursos hídricos se precisa que el ANA debe pasar a rectoría del Ministerio del Ambiente sin embargo y a través de ese traslado de esta institución al Minam se podría tener una visión mucho más amplia respecto al tema de contaminación y otras medidas más integral sin embargo el que se mantenga todavía en el Ministerio de Agricultura le da una mirada un sesgo solamente en el sector de agricultura sin ir más allá ¿no? entonces esto no solamente es un tema de bueno traspaso de competencias para el Minam sino es más una decisión política Es importante en este esquema el mayor liderazgo del Ministerio del Ambiente porque el Ministerio del Ambiente es la autoridad rectora del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental no es la autoridad que le dice qué hacer a los sectores y que ellos resuelvan sus problemas yo creo que ellos de Minam deben tener mayor protagonismo en las actividades económicas hasta la fecha no tenemos un informe por ejemplo tenemos más de 10 sectores no se sabe claramente si los 10 sectores sean adecuados al sistema de evaluación del impacto ambiental por ejemplo que es un tema que está pendiente desde el año 2009 que se apruebe el reglamento de evaluación del impacto ambiental y donde se dé un plazo que debían adecuarse todos los sectores bueno no sabemos y no hay un informe claro sobre eso lo que sí sabemos que cada sector efectivamente ha estado actualizando su normatividad etc. pero no sabemos el integrado que sucede en todos los sectores ok ese es un desafío que entiendo también es muy complicado porque en los últimos dos tiempos tampoco se le ha dado mucho peso importancia a la actividad ambiente y que el Minan deje de llamarse sector ambiente porque no es un sector no es un sector o sea eso yo le agrupa a todos nosotros claro es una autoridad o sea que es transversal en todos los sectores y que ellos deberían tomar este liderazgo y más allá de y está bien que hagan los temas de educación ciudadanía ambiental que está bien es importante pero los temas de fondo están acá en esas actividades porque si no hacemos que funcione bien no vamos a tener inversiones que tengan claras las cosas no vamos a tener comunidades que sean que estén tranquilas porque siempre va a haber esa duda esa percepción que no está haciendo algo el Estado y toda esta esta incertidumbre no es buena para el país y eso justamente se ve mucho más visible cuando se proyecta la ley de cambio climático porque ves al sector ambiente que tiene un programa de bosques como maquillando el hecho que ser for no esté en tu sector y el propio tema de cambio climático tiene que ver mucho con recursos hídricos y que tú no tengas la Autoridad Nacional del Agua y tengas la función de llevar adelante las medidas de mitigación del cambio climático es bien complicado pero justamente allí se nota la incoherencia del estatus actual del Ministerio del Ambiente que no se define ser el rector a propósito de lo que has planteado y ya para entrar al tema del final del cambio climático antes de ver medidas de mitigación por estos temas de contaminación ambiental habría que resolver los temas de reglamentación de protección ambiental de los diversos sectores como lo ha planteado Pavel en el 2009 se expidió un reglamento tenían que adecuarse y apenas algunos se han adecuado el año pasado transporte y comunicaciones el ante año pasado hidrocarburos un poco electricidad no se adecuó defensa no tiene reglamento de protección ambiental salud no tiene reglamento de protección ambiental Mincetur no tiene reglamento de protección ambiental y si hablamos de reglamentación de participación ciudadana estamos peor entonces una de las cosas que uno se pregunta cuando ve la alegría de los titulares del sector firmar estos compromisos de cambio climático internacionales me refiero es si se dan cuenta que nos falta una agenda nacional resolver para poder alcanzar las metas que nos fijamos a nivel de instrumentos internacionales en cuanto a conservación de diversidad biológica y en cuanto a cumplimiento de medidas para el cambio climático y ese es un tema que a propósito de esta coyuntura habría que resolver y no hay que echarle bajo la alfombra el tema y salir para la foto y decir ya aprobamos la ley el reglamento y vamos para adelante cuando el tema de cambio climático está acá y las bases sobre las cuales se asienta el cambio climático son justamente el sistema de evaluación de impacto ambiental el sistema de fiscalización la participación ciudadana la consulta previa y eso no está terminado de construir estoy poniendo el techo metafóricamente las normas de cambio climático en una estructura endeble donde va a ser bien difícil concretar esas metas que nos estamos fijando sin tener completa la estructura y el damiaje de una autoridad ambiental y ahora sí quería entrar a que ustedes me cuenten su experiencia en la formulación de la ley del cambio climático y su reglamento y sobre todo lo importante que es el recurso hídrico en ese contexto y quizás un poquito de pago por servicios ambientales y los servicios ecosistémicos que de repente se pueden asociar a este componente porque hay muchas personas que cuidan el recurso hídrico pero que eso tiene un costo de mantenimiento del caudal y no hay un reconocimiento y otro se aprovecha pero puede ser una empresa de agua una empresa eléctrica o un tercero y yo no voy a poder seguir manteniendo esa parte del río si no me dan recursos entonces quería darle la palabra aquí primero a Daniela bueno retrocediendo un poco como precisabas es un poco incoherente porque a la fecha se está dando impulso a la ley de hidrocarburos y a la par el ministerio del ambiente está también impulsando el reglamento de la ley de cambio climático entonces por ejemplo ¿qué dice la ley de cambio climático? dice un desarrollo bajo en carbono sin embargo estamos promoviendo o el congreso está promoviendo la ley de hidrocarburos que básicamente no da pie a energías renovables entonces volvemos en que no están conversando los sectores en que cada uno está yendo por su lado y traigo a la mente también el tema de la firma del acuerdo de Escazú que es transparentar información gobernanza participación que tampoco se está dando en ciertos sectores por ejemplo vemos el tema de la hidrovía amazónica donde las poblaciones indígenas piden el proceso de consulta previa porque van a tener un impacto directo negativo sin embargo no hay una respuesta efectiva sobre ello y a la fecha se está judicializando este tema ¿no? bien volviendo a la ley de cambio climático en el 2015 bueno hace dos años hubo un fuerte impulso para que se promulgue esta ley finalmente fue publicada igualmente por el congreso que también se contradice entre esta misma entidad en abril de este año se promulga la ley de cambio climático y bueno fue como un logro de sociedad civil porque fue quien es este grupo quien estuvo pendiente de cómo iban los avances de implementación de la ley durante ese tiempo la ley de cambio climático le daba una responsabilidad al Minam de que en un determinado plazo se cumpla con la reglamentación bajo responsabilidad del titular y esto era que el Minam tenía que proceder con la reglamentación si no me equivoco en 180 días si no tenía una responsabilidad entonces es por eso que empieza con los procesos participativos talleres participativos que se dan desde julio agosto septiembre donde involucra a todos los sectores organizaciones indígenas sociedad civil academia y sector privado entonces se da una serie de talleres participativos macro regionales también multiactor multitemático solicitando sus aportes bajo el lema de estamos construyendo todos el reglamento de la ley de cambio climático ahora en septiembre 30 de septiembre se publica se hace una prepublicación del texto del reglamento sin embargo se ve que no hay muchos no se han incorporado aportes especialmente de las organizaciones indígenas porque ellos tenían la preocupación por el tema del agua el tema de seguridad alimentaria salud también no se ve un enfoque de participación dentro de este texto de esta prepublicación del reglamento porque en el texto se precisaba la implementación o roles de una comisión nacional de cambio climático y una comisión nacional de alto nivel de cambio climático esto está en los primeros borradores en los cuales fue participativo texto que finalmente se compartió con la población y ellos daban sus aportes a la fecha este texto no tiene las comisiones y por lo tanto no se han incluido los aportes de organizaciones indígenas respecto al rol que van a cumplir entonces la pregunta es ¿dónde van a ir esos aportes? ¿dónde están? ¿el proceso de participación sirvió para algo? entonces la respuesta quizás del Minam es de que como el reglamento plantea una serie de elaboración de guías alineamientos metodologías entonces es posible que estos aportes que se dieron en estos talleres se incorporen en ese momento pero a la fecha no se ve lo trascendental de aportes no están incorporados en la actual prepublicación del reglamento ¿qué piensas al respecto? mira yo quisiera no está haciendo el seguimiento de todo el proceso pero desde un punto de vista técnico yo lo que veo es lo siguiente que si bien es cierto estamos haciendo un proceso de consultas con diferentes entidades y participación ciudadana pero hay un tema que acá realmente pasa por conocer adecuadamente de dónde estamos partiendo ¿ya? y ese de dónde estamos partiendo o de cuánto estamos partiendo porque el tema de cambio climático y agua pasa por saber el valor de cuánto tenemos y ese cuánto estamos partiendo todavía no es claro ¿no? en el tema de recursos hídricos tenemos el INEGEN Instituto Nacional de Montañas que ve el tema de los glaciares pero el glaciar ¿qué es? es un recurso hídrico también tenemos a la Autoridad Nacional del agua otra duplicidad y el agua que es la entidad competente de la gestión de los recursos hídricos la ANA también tiene su dirección de glaciares entonces y lo único que yo recuerdo es que hace más de 15 años teníamos poco más de 3.000 3.100 3.000 3.000 3.000 glaciares más o menos pero tiene glaciares tropicales y hace poco vi un informe de la ANA que tenemos algo de 2.800 etcétera glaciares o sea es decir en un promedio de 5 años tenemos casi 200 glaciares menos ¿no? o 200 entonces pero lo cierto es que no tenemos instrumentación que esté haciendo el seguimiento con mayor detalle a todos nuestros glaciares ¿y por qué es importante los glaciares? porque la fuente principal de agua en el Perú en las comunidades proviene en los glaciares en la parte alta sobre todo porque en los glaciares alimentan ecosistemas y todo el sistema de movilización hacia la cuenca baja y esto es un elemento muy importante ok ¿y por qué tenemos que empezar a darle mayor interés en el contexto del cambio climático? porque uno de los fuentes de agua que están que son vulnerables al cambio climático es el retroceso de los glaciares ok entonces si partimos de cuánto estamos a la fecha es decir necesitamos saber una línea base con mayor detalle de los recursos hídricos que podrían ser afectados con el cambio climático pero para eso necesitamos desarrollar modelos de simulación modelos conceptuales cosa que no tenemos en el país no hay quien se esté preocupando de ese detalle no se me preocupó por generar instituciones pero el tema esencial de saber de llevar las cuentas claras no lo tenemos tenemos unos registros estudios que se hizo en el ONER donde en el ONER se hizo un estudio de aproximadamente millones de estimación de cantidad de agua pero esos estudios se hizo en función a interpolación de datos es decir estadísticamente pero no se ha cuantificado no se ha medida y ese es un tema una tarea pendiente que tenemos como país de saber la ciencia cierta cuánta cantidad de recursos hídricos tenemos eso es importante ¿por qué? porque en la cuenca alta en nuestro país tenemos reservorios de agua que abastecen a ciudades caso Marco Pomacocha que abastece de agua a Lima tenemos actividades mineras más del 60% 70% de las actividades mineras están sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar que es en la parte alta y acá te muestro el mapa tenemos también en la parte alta y media de las cuencas tenemos actividades hidroeléctricas que estas hidroeléctricas abastecen a más del 60% más del 40% del territorio nacional una disminución en un caudal puede tener un efecto alto en estas actividades que están ubicadas en la parte alta entonces yo llamo a la reflexión no solamente al estado sino también al sector privado porque el cambio climático les va a afectar a ellos va a impactar en sus actividades y por ejemplo veo los datos una empresa minera suele usar en promedio Yanacoach tiene una autorización de 756 litros por segundo de agua es una cantidad importante porque un río una quebrada por un promedio lleva 200 litros por segundo es decir esta empresa usa casi dos veces lo que lleva una quebrada de 200 o 300 litros por segundo si esa quebrada con el tiempo de 10 años ya no existe ¿de dónde va a conseguir agua? y aquí es importante que empecemos ya a cambiar ese chip diciendo que las actividades mineras usan el 1% del total pero eso es en términos globales pero en términos geográficos el uso que pudiera tener una determinada actividad en la parte alta donde se está peligrando la fuente de abastecimiento va a ser más crítico y eso eso va a ser importante que tengan en cuenta las autoridades de acá 5 o 10 años los próximos gobiernos porque porque vamos a tener ciertos problemas entonces como país tenemos que ver hacia dónde estamos yendo tomar nuestras previsiones si bien es cierto estamos haciendo en el Ministerio de Cultura siembra de agua etcétera pero son para fines agrarios rurales rurales y yo te digo Chinchaycocha donde tenemos el Delta de Upamayo es una de las fuentes de represas muy importantes para el país porque es un sistema que maneja y da y permite almacenar agua para la cuenca almacenar agua hacia abajo donde está la central más grande que empiece a reducirse el volumen de esto solamente un pie de nivel que no hay agua puede implicar que un departamento cumbers por ejemplo pueda sufrir de acceso a la energía eléctrica ¿no? y este es un tema que tenemos que verlo con el largo plazo haciendo estos modelos de simulación actualmente lo que yo tengo entendido es que en las ciudades en los departamentos de Cusco o Juárez ya hay migración de comunidades altandinas migración porque la situación de sus servicios el acceso al agua es un poco complicado y entonces se están migrando a las provincias o a las capitales de las ciudades vamos a atravesar procesos migratorios en los cuales tenemos que saber ya qué vamos a hacer en el tiempo o en Ica que se discute el agua entre el sector agroesportador y el motor consumo humano ¿no? exacto entonces y las zonas costeras también va a o sea y lo que veo es que tenemos que provisionar de toda esta información técnica que no lo estamos haciendo tenemos insinuciones sí pero lo esencial no estamos yendo a eso estamos duplicando para mí estamos duplicando esfuerzos con más oficinas entidades pero el fondo el fondo es hacer más esfuerzo con las academias con las instituciones de investigación invertir más en instrumentos tecnológicos no tenemos la cantidad suficiente de instrumentos que puedan monitorear estos glaciares por ejemplo ahí hay que ver una política mucho más agresiva parece que se estuviera construyendo la institucionalidad ambiental estatal desde el escritorio desde la burocracia de la ciudad y no desde las bases de las poblaciones que quizás a partir de ahí se construyan autoridades ambientales que respondan a las necesidades que realmente necesitan y evitemos esta aparente duplicidad o multiplicidad de competencias por ejemplo en bosques o en agua es evidente que hay más de los que deberían y el presupuesto también se nos está yendo y la decisión como hay bastantes opinantes es más lenta porque hay que ponernos de acuerdo y mientras se dirime se pierde tiempo precioso para rescatar un glacial o conservar mejor el agua o aprovecharla mejor o dirimir un conflicto social que pudo ser prevenido y no lamentado exacto bueno aunque parece contradictorio de hecho el emitir la ley y estar en el proceso de reglamentación también es un logro porque nos permite o nos da la oportunidad de dar este tipo de aportes para efectos de tener una línea base en cuanto a recursos hídricos o biodiversidad ecosistemas etcétera de hecho la ley de cambio climático la ley que fue emitida en abril prevé un tema de promoción y fortalecimiento de las medidas de adaptación al cambio climático recordemos que esta ley de cambio climático cumple o es un requisito cumple ciertos requisitos que está pidiendo la convención la DCI la declaración conjunta de intención que es el convenio que tiene Perú Noruega y Alemania entonces esta ley está de alguna forma contribuye con estas políticas de mejoramiento de la calidad ambiental y prácticas de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático tenemos la siembra y cosecha de agua entre otros entonces de alguna forma de repente no es tan como influye la emisión de esta norma de repente no está aterrizando de manera mucho más consistente pero yo creo que es un paso que estamos dando un paso importante a la implementación de este tipo de políticas y para finalizar la entrevista y hacerles una pregunta distinta a cada uno una para Pavel que sería ¿cómo crees que los mecanismos de pago por servicios ambientales pudieran ayudar en una mejor gestión de recursos hídricos o no servirían para ese propósito? y para Doménica si tú crees que el proceso de consulta previa del reglamento de esta ley para el marco del cambio climático servirían para corregir también esta ausencia de aportes de las poblaciones indígenas en la medida de que la participación ciudadana tiene el grave defecto de no llegar a acuerdos vinculantes sino solamente ok te escuché tu opinión todo muy bien pero yo me tomo la atribución de acoger lo que me corresponda y a veces sin la debida motivación de una manera discrecional empecemos empecemos por Pavel y cerramos con Doménica yo creo que en este proceso es importante ver experiencias en temas de una cuenca de ese pago de los servicios es una es un sistema que a mi criterio sí puede sí funciona en unos casos por ejemplo en la cuenca Mocheviru no establecida como pago pero indirectamente se aplica en los puntos de usuarios tras cierto tiempo suben a la parte alta con las comunidades y de alguna manera les hacen presente una compensación con una compensación porque en la parte alta lo que hacen es reducir la tala de los bosques que están asociados a la conservación el manejo de erosión de los suelos etcétera que eso ayuda a mejorar la calidad reduce mejora la captación del agua con los bosques o sea hacen procesos de forestación por cuencas que tienen mejores sistemas de reforestación es mejor porque las plantas atraen las aguas captan las aguas y generan de alguna manera recursos híricos funciona y a la vez motivas a la comunidad de que sus aportes sirven a otras poblaciones a otras comunidades aún más abajo y de alguna manera se genera una sinergia un entorno armonioso yo creo que sí funciona pero para que tenga mayor acogida busquemos más motivos a las comunidades que su rol su trabajo que pudieran realizar tiene un gran valor y el reconocimiento también por esa labor que ellos realizan de conservación de las aguas tanto de apoyo de empresas como de Estado porque hay experiencias UNAS también está promoviendo este proceso es muy bueno hay un proyecto con DESAN también que están tratando de promover yo creo que sí es importante pero para esto también va a ser necesario que alguien los lidere alguien los reúna y estar presente con él porque hay que tener como un proceso también es un proceso es una figura que en el Perú lamentablemente nadie es paga por proteger el ambiente muy pocos si mañana más tarde en el recibo de agua nos viene un item por conservación del ambiente reclamaríamos entonces es parte también de la cultura ciudadana la conciencia ambiental exacto y que efectivamente es para bien de todos yo creo que en esa línea podemos seguir avanzando en cuanto al tema de consulta previa en los talleres participativos una demanda de los pueblos indígenas fue justamente que se lleve a cabo el proceso de consulta para el reglamento de la ley de cambio climático y el Minam tiene el compromiso de llevar a cabo este proceso de consulta que se estaría iniciando en noviembre y diciembre de este año y llevaría más o menos un plazo de un año sí es una oportunidad porque la consulta previa permite que los acuerdos sean vinculantes entonces es una oportunidad para las organizaciones nuevamente incluir sus demandas aterrizadas en el contexto de cambio climático ojo que uno de los pedidos de las organizaciones indígenas era crear una plataforma de coordinación con la autoridad o el rector que es el Minam en materia de cambio climático y a partir de ahí fortalecer todas las peticiones de las organizaciones indígenas en medidas de adaptación y mitigación también se pedía que las organizaciones indígenas tengan acceso directo a financiamientos climáticos entonces el llevar a cabo el proceso de consulta es una oportunidad de incluir este tipo de temas ahora en cuanto a medidas de adaptación agua su principal preocupación era seguridad alimentaria si no tengo acceso a agua o no tengo la oportunidad de sostenibilidad del recurso hídrico no voy a poder tener mis recursos de alimentos incluso hasta salud entonces es la oportunidad nuevamente de aterrizar todo este tipo de demandas en cuanto a recursos hídricos y que éstas sean vinculantes para el reglamento en la publicación oficial del reglamento del área de cambio climático y podría ser una oportunidad para que la sociedad civil la población general se asocie con los pueblos indígenas para que sus aportes que quizás no fueron acogidos los lleven los pueblos indígenas o sea también la consulta previa como un mecanismo para que nosotros que no tenemos este mecanismo podamos hacer valer nuestros aportes ¿te parece? sí también pero recordemos que este es un derecho que es garantizado para las organizaciones indígenas de hecho ellos también necesitan todo un proceso de capacitación para que aterricen mejor sus demandas en cuanto a la ley de cambio climático muchas gracias a los dos por el tiempo y su soporte gracias gracias